Esas son esas que pensarán mi familia No puedes abandonarme después que me di mi vida Los días que no me quieren Como antes si me querías Solo pide a despedirme De mi vida y con mis ojos Me doy mi amor de la vida Por ti mi amor se acabó Y antes es una despedirme ¿Dónde está el espermación? ¡Adiós! ¡Muye ser! Oh, soy de persona Te voy a poder Te voy a poder ¡Noρο recolectro a mi familia! ¡Suscríbete al canal!